Bueno, vamos a otro tema, porque al haber sido un grupo tan popular, los extimbiriches siempre están en la lupa del público y por eso Mariana Garza reveló si estaría dispuesta a contar lo bueno y lo malo de la agrupación en una bioserie. Mariana Garza salió en defensa de Thalía luego de que su excompañera de Timbiriche fue criticada por supuestamente utilizar exceso de Photoshop. Claro que no, está idéntica, claro, sí, no, bueno, está bastante mejor, diría yo, porque sobre todo nosotras, las mujeres, todas, sí nos ponemos mejor con los años, porque, claro, porque ya no es nada más la envoltura, hay un montón de cosas que nos pasa que hace, creo yo, a las mujeres muchísimo más interesantes. Por otro lado, le cuestionamos si así como Eric Rubín, ella estaría dispuesta a que se cuente lo bueno y lo malo que vivieron los integrantes de Timbiriche en la serie que ya se está preparando. Imagínate. Va a estar buena. Buenísima. Tiene que ver, no con lo que uno piense, yo soy actriz. Yo no tengo empacho en que se cuenten historias por más duras que parezcan. Las historias de nosotros, nadie creería que son verdad, ninguna. Porque lo que medio saben, hay cosas fuertes, pero lo que no saben, de verdad es de no creerse. La intérprete de Besos de Ceniza señaló que lo que se estaría revelando incluso inspiraría a su público, pero no a todos los involucrados les podría gustar la idea. Yo siento, siendo actriz, que eso ayuda al ser humano, conocer la historia de alguien. Pero hay otras personas. Hay otras personas de la familia extendida a la que a lo mejor le duele que tú hagas una cosa. No sé, o sea, estas historias se pueden tratar de tantas maneras, que si con nosotros, que sin con nosotros, que si ficción, que si la mitad y la mitad. No sé. Y es que son varios los integrantes que pasaron por las filas de este grupo pop. Además, o sea, habría que ver de quién quieren hablar. ¿Quién que sean los primeros seis que subieron, los primeros siete? No sé, hay propuestas de todo. Hay cuatro distintas propuestas de distintas maneras de abordarlo y seguramente habrá más, porque también tiene que ver con eso. Si ya incluimos a los 49, pues, no sé. No acabamos. Por tu parte, si quieres que se cuente bueno o malo todo. ¿Estás a favor de lo que dice Erick? Sí, cómo no. Yo creo que hablen de los romances, de quién anduvo con quién y quién con quién, y luego ahí esas reuniones. Con eso tengo. Ay, pues, que hubo de todo. Tiene historia fuerte. Estaban muy chiquitos. Y después estaban muy embarnecitos, muy grandotes. Pero es que ahí hubo, mira, hubo cosas que podemos... Hubo alcoholismo también. Ay, ¿de quién? Entre ellos, claro, por ellos, ¿eh? O sea, ellos al tiempo lo han dicho. En verdad, de mantra. Te creo. Sí. Hubo drogas. Sí. También. Hubo sexualidad destatada. Claro. Que diría a mí, Olga Berinsky, como ayer, fornicaron desde muy chiquitos. Fornicación. Ah, sí, fornicación fuerte. Hubo conflictos. Una de ellas se unía con las demás y hacía bullying contra la nueva. Le hacían la vida imposible a mi pobre Talis. Le escondían las cosas. Ah, no, 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 sí. No, 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 sí. Le escondían. Sí, le rompían. Les llenaban de grasa los vestidos. Había rivalidades muy fuertes. Hubo mucho. Tengo una cosa. Acuérdense que la generación Timbiriche es... Es... Bodas. Dime, ¿en qué bodas no tienes una canción de Timbiriche? Por favor. Sí, no, sí. Bueno, desde una época, ¿no? No, y quién anduvo con quién, Mona. En verdad. ¿Quién anduvo con quién? Y luego quién anduvo con quién y luego con quién. Porque entre ellos parecía que no había más gente en el universo. No, porque la pasaba juntos, imagínate. Y no nada más tuvo, tiene. Porque cuando, bueno, la última vez que se reunieron, estaban en el top mundial, en el número 5, como uno de los conciertos que más dinero había recaudado en la gira. Ahí se veía increíble. Y a nivel mundial, ¿eh? Se veía increíble. Incluso también los conciertos que hicieron únicamente Eric, Benny y Sasha. Ah, claro. También fue un éxito total. Siguen siendo, o sea, siguen todavía dándole. Sería muy interesante. Estaría mejor que la de Luis Miguel. La verdad, la verdad. Bien, bien, yo sí quiero.